Desde el inicio oficial de la época de elecciones en nuestro país, el Ministerio Público echó a andar una fiscalía especializada que investiga delitos electorales como fraude, coacción para emitir el voto o violación al secreto del voto. Desde entonces, 150 fiscales distribuidos en todo el país reciben denuncias sobre este tema, quienes hasta ahora han documentado alrededor de 800, incluyendo las presentadas en el proceso electoral del 6 de septiembre. Para este domingo no será la excepción, puesto que ya se tiene preparado el plan que se implementará en todo el país. Tendremos 2.400 fiscales en los principales centros de votación que estarán facultados para recibir denuncias en ese mismo lugar. Por aparte, también tendremos al personal que se encontrará en sede fiscal para atender las denuncias o cualquier eventualidad que ocurra también dentro del marco de la celebración de esta segunda vuelta. Estaremos trabajando prácticamente de la misma manera, habilitando números de teléfono, correos electrónicos también para poder recibir las denuncias de la población, principalmente en lo que se trata de delitos electorales. Por aparte, están los turnos normales que todas las fiscalías realizan para atender cualquier eventualidad relacionada con otro tipo de ilícito. Las estadísticas de la institución muestran que, además de las denuncias, también se han solicitado 19 retiros de inmunidad a alcaldes, diputados y candidatos a ambos puestos, quienes habrían cometido en su mayoría coacción al elector al entregar copones, dinero u otros con la intención de obtener un voto a favor. Telediario, Información Actual.